¿Amore, amores? ¡Aaah! ¿Ereo? Numerlis Numerlis era un mon una mica diferente en el nostre y ahora os explique perqué Era un mon ¿Cómo es el mon? ¿Una miqueta aburrida y tal? Sí ¿Una miqueta post? ¿No? ¿A todas las negras? ¿Sí? Estaría guay contar en una letra pero eso no son letras, ¿qué son? Numeros ¡Ah! Només ya había números No había letras en este momento El día pasado y siempre eran dos iguals todo era blanco, gris y negro y todo eran números y había familias del 0, del 1, del 2, del 2, del 3, del 4, del 5, del 6, del 7, del 8, del 9, del 10, del 10 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!